¿Cómo estás amor? Te veo mejor, así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor, tú pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio, cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio, pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha, aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo, el amor duele Y cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera, na, 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 na Pasarte la borretera, na, 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 na Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar Olvídate de un amor que no se va a acabar Puedes estar con todo el mundo, na, 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 na